Música Entregamos este merecido reconocimiento en honor al arduo trabajo de Frank López en la construcción y fortalecimiento de un ecosistema solidario articulado en los servicios financieros con los no financieros. Para mí una sorpresa muy grata que este evento se produzca en la PUSE en primer lugar porque marca un nuevo rumbo me parece en la Academia de Economía de esta institución. Soy Rubén Flores y decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica Pienso que el ejemplo de esos líderes es importante que nos muestre, que les mostremos a los jóvenes para que los jóvenes sean realmente los que se arrastren con este ejemplo, se motiven con este ejemplo y nos puedan dar esos jóvenes 50 años más de trabajo de economía solidaria. Estamos cambiando el mundo porque todo lo que estamos contando son cambios que vienen desde abajo, desde el pueblo que nos alientan. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.